videocharla con más detalle, con más tiempo sobre el tema que adelanto en este momento. La derecha, a mí y a muchos compañeros y compañeras del movimiento, nos quiere sacar de por vida de la actividad política, de la actividad política pública, de la actividad política partidaria, de la actividad política en el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Ahí no tenemos nada que ver, por lo menos los que no somos abogados. Me explico. Desde que se hizo la legislación, con el eufemismo de violencia política de género, alerté que era una herramienta que iba a tener una utilización perversa en contra de compañeros y compañeras. Las compañeras celebraron que era un avance. No se ha erradicado la violencia, nada, en contra de las mujeres del pueblo, nada. Ahí están las cifras, ahí está la violencia monstruosa, desde los hogares, en las escuelas, en el trabajo, los feminicidios, terrible, y sin cambio han ido avanzando en aparente protección legal, aparente, donde lo que en realidad han ido consolidando es sacar del camino a compañeros y compañeras. Les recuerdo el caso de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, que nunca hubo sentencia ni nada, y que apenas fue quitado del camino y ya no volvió a aparecer el tema. En el caso de Morón, peor, porque él ni siquiera estaba acusado de violencia política de género, lo dejaron fuera igual. Un precedente gravísimo, gravísimo de quitarle sus derechos políticos electorales a ciudadanos por el órgano electoral y por el poder judicial a través de su espacio más corrompido. El espacio más, si el poder judicial está corrompido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el colmo de la corrupción. Bueno, resulta que hay una legislación ya aplicable sobre este tema, pues el INE y el Tribunal Electoral no la quieren respetar. El INE y el Tribunal Electoral pretenden que porque hayas sido sancionado por violencia política de género, quedas de por vida inhabilitado. De por vida. Si asesinas a alguien, puedes recuperar tus derechos una vez pasada la sanción. Si cometes un delito patrimonial monstruoso, los que hicieron Peña, Fox y todos estos, son tan impunes, pero si se les sancionara. Una vez que terminara su sentencia, podrían volver a tener participación política. Pero si te acusaron de violencia política de género, fuiste sancionado, pasó, te inscribieron en el padrón, te dijeron que tres años te inhabilitaban, pasó el tiempo, ah, pues pretende el INE y el Tribunal. Que aunque ya haya pasado el tiempo de tu sanción, por el solo hecho de que te hubieren sancionado, ya no tienes derechos políticos de por vida. Ellos no son legisladores, ellos no hacen las leyes y ahora pretenden cancelarte tus derechos. Dicen que debemos agradecer, porque fue un gran avance, porque pretendían que con que te denunciaran de violencia política de género, quedarás fuera de toda posibilidad de participación, con que te denunciaran. Y te venden, ayer en la reunión que hubo de la presidenta Tadej del INE con la Junta de Coordinación Política, te plantean que eso se quitó y que entonces quede su planteamiento de que si fuiste sancionado, no puedes participar. Pero si ya fuiste sancionado y la sanción no te inhabilitó, ¿por qué vas a quedar fuera? Ya, pretenden imponer esa sanción para la reelección, pero luego la van a llevar a los requisitos de registro de cualquier candidatura, desde el regidor del municipio más humilde hasta la presidencia de la República. Recuerdo que al compañero presidente López Obrador ya lo tienen señalado de violencia política de género y si en la ley dijese que terminando su mandato él podría ser senador vitalicio, pues quedaría inhabilitado bajo el argumento que el INE y que el tribunal está validando por detrás. Les recuerdo que el Aida Sartores, que acusó al padrote de Alejandro Moreno, está sancionada por violencia política de género. Les recuerdo que en mi caso me inventaron la patraña de violencia política de género, aplicándome una ley que no existía cuando se dio el incidente, que no voy a explicar en este momento, en la tarde puedo tomarme más tiempo para hacerlo, que no mencioné a ninguna persona, no voy a entrar a detalle en el tema. Me acusaron de violencia política de género en noviembre, de un incidente en noviembre, la legislación se hizo hasta marzo del año siguiente y a pesar de esto el INE aceptó en noviembre la denuncia y un año después, en noviembre del año en que ya estaba la legislación, me aplicaron de manera retroactiva esa legislación sin quitarme el fuego. Me sancionaron y yo ingenuamente fui al tribunal electoral a decir, violentaron todo el procedimiento y el tribunal electoral no solo ratificó la sentencia, si no me amenazó de meterme en el padrón de violentadores, si no ofrecía una disculpa pública. Yo me rehusaba a hacer esa disculpa pública porque yo no cometí ninguna violencia política de género y a pesar de eso hice los cursos que me mandaron, hice la disculpa pública y el asunto quedó zanjado. Ah, pues ahora pretenden que por eso ya no tengo derechos de por vida. Primero para la reelección y luego lo van a hacer para las senadurías y para las candidaturas al gobierno y para la presidencia y para todo. Es una aberración. Insisto, el INE y el tribunal no tienen facultades legislativas. Es cierto también que el poder legislativo irresponsablemente incumplió con hacer la legislación. En 2021, de todos modos, se hicieron los lineamientos y el INE tenía los suyos y quería meterse hasta la cocina y al final se hizo un acuerdo, respeten esos lineamientos. Ah, no, quieren imponer que si fuiste sancionado, está sancionado de por vida. No importa si fue un feminicidio, que es gravísimo, si fue una declaración de un debate público, si fue una agresión sexual, si fue un acoso, si fue una violación sexual. Todo la misma sanción, sanción de por vida. O sea, si tú le dices a la señora Galvez algo que el INE piensa que es violencia política de género, si le dices que tiene contratos al cobijo del poder por 1.400 millones de pesos y dice que es violencia política de género, como se lo ha dicho al presidente, te inhabilita. De por vida. O sea, son ahora legisladores y ejecutores de sanciones, se convierten en el tribunal de la santa inquisición electoral. Y el INE y el tribunal lo ratifican. Además, sin respetar el fuero constitucional, sin respetar el debido proceso, en procedimientos fast track. La última legislación que se hizo se planteó que la sentencia debería estar en firme. Ah, pues no, ahora con que haya cualquier tipo de sanción administrativa. Se los dije a las compañeras, se los dije, no por mi caso, yo voy a pelear el asunto, pero es evidente que la vía legal está torcida y perdida. Es violatorio absolutamente del marco constitucional, pero si tú vas a pedir un amparo, deberían entregártelo, no te lo van a dar. Si eres del movimiento, no te lo van a dar. Estamos viendo la actuación torcida del Poder Judicial. Están queriendo quitarse de encima a compañeros y compañeras valiosas y valiosos, compañeras y compañeros. No es una... O sea, están perversamente utilizando una legítima causa de erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Perversamente. Así como se visten de feministas, como se visten de ambientalistas, como se visten de preocupados de los derechos laborales, como se visten preocupados de la educación, de la salud del pueblo, pandilla de farsantes, de igual manera están usando esta herramienta de forma perversa. Cierro. Cuando me sucedió a mí esto, filtraron, filtraron que ya había esta sentencia. Yo hablé con Lorenzo Córdoba y le dije, oye, no, no hay nada. Y luego me llamó y me dijo, oye, sí, al día siguiente la iban a presentar. Yo fui a defenderme personalmente. Ese día había muerto mi hermanito, Walfrey Vargas Cortés. Estaba yo muy jodido, anímicamente. Y a pesar de eso, Lorenzo Córdoba se siguió de frente. Ahí está mi defensa. Ahí está mi defensa. Es un video que existe de esa intervención, donde la prensa se fue porque no me había puesto el cubrebocas. Esa fue toda la gran nota de ellos. Cuando está toda la argumentación de por qué fue perverso, injusto, arbitrario, incorrecto. Cuando yo presenté la impugnación al Tribunal Electoral, o sea, solidísima, la hizo Santiago Nieto. Ahora puedo decirlo. Fue desechada. Es una decisión política, disfrazada de decisión jurídica. Es equivalente al desafuero que le hicieron al compañero presidente, pero multiplicado por los miles de, decenas de miles inclusive, de militantes que les van a aplicar esto, que les van a hacer este tipo de cosas. Si quieren participar. Es, reitero, sintetizo, el INE no tiene facultades legislativas, el Tribunal Electoral no tiene facultades legislativas y pretenden imponer requisitos violatorios del marco constitucional para que puedas participar. Pretenden sancionarte, quitarte tus derechos políticos electorales sin un proceso. Sin un proceso. Sin posibilidad de defensa. Sin posibilidad de instancia para que vayas a ser escuchado en tu defensa sin siquiera el derecho a defenderte, a ser escuchado, sin presunción de inocencia. Nada. Es, fuiste acusado de robo una vez, tienes de por vida cancelados tus derechos. Oye, fui a la cárcel, hice la rehabilitación, estuve tanto tiempo, ya salí, llevo tanto tiempo trabajando, honestamente, no importa, tú ya no existes. ¿Qué es eso? O sea, es romper con todo el marco legal existente tu derecho a la rehabilitación si fueses, si fueses un delincuente, si hubieses cometido un delito. Acá ni siquiera, este, y si me gusta, no importa. Oigan, pero y si, y ya no importa, ya, de por vida. pero igual si te robaste un bolillo que si robaste a la nación, igual que si te robaste un peso que si te robaste todo el dinero existente. Es, no hay proporcionalidad. Es aberrante lo que está haciendo el INE, que es el inicio del camino para cerrar toda posibilidad de participación a quienes, fíjense, originalmente el proyecto era que solo porque fueras acusado de violencia política de género. Y reitero, insisten que es un gran avance, eso se haya quitado. Pusieron una arbitrariedad brutal, absoluta, casi tan fuerte como la que mantienen. insisto, yo no estoy en el padrón de violentadores que estuviese, que me hubiesen aplicado tres años y mi sentencia se acaba hoy por participar en el proceso. Ah, no. Si estuviste alguna vez, nunca más puedes volver a participar. O sea, es absurdo. es totalmente ilegal, inconstitucional. Y reitero, no tienen facultades. Voy a pedir a la gente que me apoye. Les voy a pedir que me apoyen en serio y a fondo. En serio y a fondo. Pero no solo a mí, que apoyen a sí mismos. Porque como lo dije en su momento, se lo dije a Morena y no quisieron escuchar, se los dije hasta el hartazgo. Se me volvió a decir hace unos meses que aprobaron esa legislación y que intrigaron diciendo que yo me aponía, que este es el problema. Se los advertí, se los señalé, se los avisé. Son obvios. La derecha es obvia. es perversa, es grotesca, es evidente. Pues eso les quería compartir. Me parece muy grave. Yo no fui ayer a la reunión porque no me he reintegrado. Me pidieron que fuera, me plantearon que fuera a esta reunión con la presidenta del órgano electoral que no es ella, hombre, la que estaba planteando esto. O sea, es un órgano colegiado. Y ahí están perversamente usando el tema. Entonces, yo decidí no ir. Decidí no ir. hay razones políticas y razones personales. No puedo compartir ni unas ni otras. Pero no es el momento todavía de mi reincorporación. No es el momento. Entonces, sabiendo que era delicado, dije, pues los argumentos son muy obvios. No puedes, no debes aplicar una ley de manera retroactiva, pero no debes poner requisitos adicionales a los que la Constitución establece. Ah, es que a mí se me ocurre que ahora también tal cosa. No, no son ocurrencias. Los requisitos constitucionales están y ya hay una ley en la materia. Si estás en el padrón de violentadores no puedes participar. Efectivamente, pero si no estás en el padrón de violentadores tienes tus derechos a salvo. ¿Cómo pretenden imponer una sanción sobre una sanción al infinito sin ser legisladores? Tan cabrones. Y no uso los dos términos para que no me acusen de violencia política de género.